Los puso en jaque. Vladimir Putin ha lanzado un desafío monumental desde el foro de Valdai, dirigiéndose a todos aquellos que intentan mantener su hegemonía sobre el resto del mundo. Mientras en Estados Unidos la victoria de Trump se celebraba como un triunfo político, Putin dejó claro que el verdadero cambio no se encuentra en elecciones, sino en el enfrentamiento por el poder global que está más vivo que nunca. Con un mensaje cargado de advertencias y promesas, el líder ruso no se anduvo con rodeos al señalar que las potencias occidentales estaban jugando un juego peligroso que podría acabar en una tragedia de proporciones inimaginables. Putin aseguró que el mundo necesitaba a Rusia y que el nuevo orden mundial sería definido por aquellos que estuvieran listos para liderar el cambio y no por quienes se aferran al pasado. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Putin reescribe las reglas de juego. Trump se quedó en las sombras. Vladimir Putin hizo su aparición desde Sochi, con un mensaje que promete cambiar el curso de la historia. Mientras en Estados Unidos se festejaba el triunfo político de Donald Trump, el líder ruso se preparaba para arrebatar el protagonismo y tomar el control de la narrativa global. Durante el vigésimo primer foro internacional de discusiones Valdai, Putin lanzó una declaración que dejó a todos atónitos. ¿Se acerca el momento de la verdad? Las palabras del mandatario ruso resonaban como un presagio inminente, un aviso contundente de que el mundo estaba a punto de presenciar algo extraordinario. No se trataba de un simple discurso, sino de una advertencia cargada de un peso revolucionario. Putin buscaba silenciar el júbilo de Washington y demostrar que el verdadero poder se estaba forjando en un lugar mucho más lejano de lo que muchos creían. De pie a la audiencia, Putin proyectaba una seguridad implacable, la confianza de quien sabe que algo grande está por venir. Sus palabras no eran mera retórica, era el anuncio de un cambio global inevitable, un llamado a dejar atrás el antiguo orden mundial que, según el propio Putin, ha desaparecido irrevocablemente. Mientras Trump seguía generando controversias y divisiones en la escena política estadounidense, Putin se enfocaba en una contienda mucho más trascendental, la lucha por los principios que darían forma al futuro de la humanidad. En el mundo no solo hay una lucha por el poder, sino un enfrentamiento de los principios fundamentales de las relaciones entre países y pueblos, afirmó Putin con una voz firme y decidida que retumbó como un eco imponente en la sala. El mensaje de Putin no se limitaba a los presentes en el foro, estaba dirigido a todo el planeta. Mientras Trump celebraba su victoria como un resurgimiento del poder interno de Estados Unidos, Putin advertía que la verdadera batalla se libraba en un terreno mucho más amplio, la redefinición de las relaciones internacionales y el futuro de la humanidad. Ese día, en Sochi, Putin dejó claro que el mundo se aproximaba a cambios cardinales y revolucionarios. Mientras los analistas estadounidenses interpretaban la victoria de Trump como un regreso al nacionalismo, Putin estaba proclamando una revolución que abarcaba todo el globo, una transformación sin precedentes. El colapso del viejo orden era un hecho y la batalla por instaurar un nuevo sistema estaba en pleno desarrollo. Es una lucha seria e irreconciliable, proclamó Putin, sugiriendo que lo que se avecinaba no era una simple rivalidad por influencias políticas o económicas, sino una confrontación sin retorno. Esto no era una simple pelea de poder. Se trataba de un conflicto de principios fundamentales, de un enfrentamiento ideológico entre los que querían mantener el dominio del pasado y aquellos que anhelaban un cambio real. El mundo moderno es impredecible, declaró Putin, con un tono que insinuaba que lo peor estaba por venir para quienes no se adaptaran al cambio. Su palabra retumbaba como un desafío directo. Mientras las democracias liberales intentaban aferrarse a su frágil control sobre la narrativa global, Rusia se erigía como la alternativa desafiante, la antítesis a esa vieja estructura de poder. Putin, sin necesidad de señalar directamente a Estados Unidos, dejó clara su influencia en la arena internacional. Si revisamos los últimos 20 años y analizamos la magnitud de los cambios, podemos imaginar que los próximos 20 años serán igual de complicados, si no más, reflexionó. Sus palabras, una advertencia directa hacia los poderosos del mundo. Para Putin, el curso de la historia no sería dictado por esa minoría global que buscaba desesperadamente mantener el control. Somos testigos de un enfrentamiento entre la gran mayoría de la población del planeta que quiere vivir y desarrollarse en un mundo lleno de oportunidades y una minoría global que solo se preocupa por preservar su hegemonía. Aseguró con firmeza, como si estuviera liderando a esa mayoría que clamaba por justicia. La crítica hacia Occidente se hizo evidente. Aunque sin mencionar nombres específicos, la codicia de ciertos líderes no solo generaba sufrimiento, sino que también amenazaba con arruinar el futuro de la humanidad. Era un ataque directo al egoísmo de aquellos que, según Putin, no se preocupaban por el bienestar común. Putin repitió su mensaje con fuerza. Ha llegado el momento de la verdad, insistió, subrayando que Rusia no se limitaría a ser una simple espectadora mientras se definía el nuevo orden global. Era el momento de actuar y tomar las riendas del cambio. La aparición de Putin en Valdai fue algo más que una resistencia frente a las presiones occidentales. Fue un grito de intención. Rusia estaba lista para liderar un cambio global, para encabezar una transformación que se veía como inevitable y que resonaría en la historia. Para Putin, los intentos de las potencias occidentales de derrotar estratégicamente a Moscú no eran más que ejemplos de aventurerismo extremo por parte de ciertos líderes que, cegados por una peligrosa creencia en su superioridad, podrían desencadenar una tragedia de proporciones globales. El discurso fue sumando intensidad. Con cada minuto que pasaba, cargando el ambiente una tensión casi palpable. Era como si las palabras de Putin estuvieran destinadas a ser recordadas, un momento que prometía marcar un antes y un después en la escena geopolítica. Mientras en Estados Unidos celebraban la continuidad de Trump, el Kremlin se aseguró de dejar en claro que tales cambios eran solo piezas de un ajedrez global mucho mayor. Para Putin, esos movimientos en Washington eran relevantes, sí, pero no definían el juego completo. El mundo necesita a Rusia, subrayó Putin con firmeza, asegurando que ningún cambio político en Bruselas o Washington alteraría esa realidad. La reciente victoria de Trump acaparaba las noticias, pero para Putin el verdadero momento de la verdad trascendía cualquier elección nacional. Este era el principio de un cambio esencial en la manera en que se estructuraban las relaciones internacionales. La época en la que unas pocas naciones decidían por el resto del mundo estaba llegando a su fin. Según Putin, había llegado el momento de que cada pueblo decidiría su propio destino y Rusia sería la fuerza que aseguraría ese derecho. Putin eligió cuidadosamente el foro de Valdai para este anuncio. No era casualidad. Este foro ha sido la tribuna histórica del Kremlin para desafiar el orden establecido y presentar una visión alternativa del futuro, diferente a la que dictaban las potencias occidentales. El mensaje en Valdai no tenía dobles lecturas. El poder que habían ostentado algunas naciones durante las últimas décadas estaba menguando. El momento de la verdad no era solo un aviso, era una señal de que el cambio se aproximaba rápidamente con Rusia a la cabeza. Además, Putin lanzó un ataque directo a los intentos de Occidente de contener a Rusia, afirmando con convicción que todos esos esfuerzos eran inútiles. Ninguna decisión proveniente de Washington o Bruselas, por más que se crean superiores, puede cambiar esto, dijo enfáticamente. El mensaje era claro. Rusia no solo era necesaria, sino que estaba lista para asumir el rol que la historia le tenía reservado. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.